Hola amiguitos, hoy voy a hacer un rompecabezas de mi país y también me va a acompañar Tortuguín Vamos a abrir Tiene como cuatro, yo no sé Ya, ya las tenemos todas así y ahora debemos hacer el molde luego por adentro Ah, y esta es la foto de todo lo que lo vamos a hacer Es de una playa Tenemos dos piecitas Ya estamos medio... Y no se olviden de suscribirse y dar la campanita para no perderse ni un video de Alejito Mi Mundo No se olviden de suscribirse y dar la campanita No se olviden de suscribirse, no se olviden de suscribirse y dar la campanita Y ya las mojamos Y ahora las piecitas que nos olvidamos Igual me olvidé No se olviden de suscribirse, no se olviden de suscribirse, no se olviden de suscribirse y darle la campanita Y ya las mojamos a ver ¿Cuántas piezas son de este rompecabezas? Escríbanme en los comentarios Y en el próximo video les voy a contar cuántas piezas eran Bueno, sigamos Y ahora solo me queda esta que es la última ¡Y lo terminamos! Así quedó todo nuestro trabajito Este rompecabezas Con esto yo ya me voy ¡Chao amiguitos! Pongan la campanita y suscribirse para no perderse ni un nuevo video ¡Chao! Suena peor A mismo tiempo Hola amiguitos Hoy voy a hacer un ¡Ya puedo!